Música 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 César. Ahí está, acá a la orilla, izquierda, al rincón. Gritá, 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 Martín. ¡Gritá, gritá, Martín! ¡Aca, vacá, 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 vacá! ¡Bien, abrí, abrí! Théraabout Zurichbars.. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Acá hay una a la izquierda. Ahí, ahí tenés una, Fran. Ahí va, ahí va. ¡Fuera, Martín! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Quinto!